Bueno, aquí estamos en Sarchi, viendo la carreta más grande del mundo. Esta rompió récord. Y el dicho en Costa Rica, se montó en la carreta. Se montó en la carreta. Allá dice, fábrica de carrera. Y donde lo hicieron, lo fabricaron. Está tremendo esto. La carreta más grande del mundo. Wow. Y se dice que aquí, ¿qué dice hermana esa? Que aquí se corrían, ¿qué? Ese es el primer transporte. ¿El primer transporte aquí? De Costa Rica. Así, todavía se utiliza. En las fiestas y demás. Todavía. Y estos son pintados por artesanos muy finos. Que tienen una gran habilidad para pintar. Oh, ok. Y sacaban los sacos de café en la carreta de los cafetales. Oh. Por entre barriales. Es tirada por bueyes. Oh, ok. Pero claro, carretas pequeñas. Es que esta es muy gracia. Claro, ¿no? Esta es un sample, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Su esposita en la próxima. Sí. Viene la próxima. Para montar en la carreta. Para montar en la carreta. Para montar en la carreta. Que venga ella también. Que venga ella también. Griser, te están invitando para que venga acá. A Sarchía. A Sarchía. A Sarchía, a Costa Rica. Para que conozcas esta carreta. Para que venga. Oiga, Costa Rica es pura vida. Pura vida. Pura vida, pura vida. Aquí tenemos un parquecito, hermano. Algo bello. Bien hermoso. Allá al fondo está la iglesia. Aquí estamos. Ya está escureciendo aquí en Sarchía. Estamos aquí. Mire qué hermoso. Vea. Hermosura de Costa Rica. Estamos aquí. Bello. Celebrando la bendición del Señor. Estoy aquí porque voy a estar predicando en una iglesia en esta noche. Voy a estar administrando. Amén. En una iglesia. Y esperamos que Dios se glorifique en forma especial. Usted ore por mí. Para que Dios se engrandezca. Y Dios se pueda glorificar en esta noche. Disfrute este conmigo a Costa Rica. Disfrútelo a Costa Rica. Disfrute esta carreta que. Hecha por artesanos finos. De aquí de Costa Rica. Amén. Y se dice que es una de las. Es un. Una de las carretas más grandes del mundo. La carreta más grande del mundo. Así que. Aquí estamos. Cuando dice duras cosas. Gracias a la hermana Erza que prestó su carro. Gracias al hermano. Paulino que estaba guiando. Está guiando. Gracias a mi hermano Miguelito que está con nosotros acompañándonos. Y yo sé que es una bendición. Así que. Sí. Mucho gusto. Saludos a Nueva York. Saludos a la iglesia allá en Nueva York. En fe. En fe. En fe. En fe. Amén. Paz de Dios para todos. Amén. A Cielito. A Ricardo. Ricardo. A Adriancito. Es una gran bendición. Que recuerden que acá. Dejaron corazones que les aman mucho. Sí, amén. Porque siempre decimos. Costa Rica es pura vida. Así que. Pura vida. Amén. Así que. Aquí tiene su casa para cuando quieran venir. A Jami. Cielito. Oíste. Ricardo. Oíste. Adrián. Oíste. Grisert. Mi amada. Oíste. El maravilloso. Claro que sí será un placer recibirla. Amén. Y a Ilse también que estoy resentida. ¿Por qué no viste? Ilsa. Oíste lo que dijeron de ti. Ilsa te estaban esperando. Dice que. Sí. Que se siente un poquito triste. Porque no llegaba y ya te estaba esperando. Te vamos a verla pronto. Oh. Y Ilsa. Ilsa también. Ilsa. Ilsa. Si vas a escuchar este video. Te lo voy a enviar. Porque ellos te estaban esperando. Tú también. Escuchen las campanas. Las campanas están sonando. Vean qué lindas las. Las arañas que tienen en inglés. Venga, vaya de aquí. Vean qué lindas. Ahí está. 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 Ahí está.